Hey, parceros, ¿cómo están? Soy Wil de Zapata, mi amigo Alejandro Herrera y esto es Action Fitness. Más a los esperamos el 22 de noviembre en la Maratón del Movimiento Activa Tu Vida. Ya saben, en la carrera Carabobo, entre el jardín botánico y el parque explorador de los esperamos. ¡Somos ustedes!